Técnica tradicional de marcha nórdica En la marcha nórdica es importante prestar atención a la postura corporal. Una buena posición minimiza la tensión de la musculatura, de los ligamentos, de las articulaciones y de los huesos. Para empezar, los pies deben estar separados, situados a la altura de las caderas y alineados hacia adelante. El peso debe caer sobre toda la planta del pie y se debe distribuir de forma equitativa en los dos pies. Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas. La pelvis debe estar en posición neutra, que es la que más respeta la columna lumbar. Deben colocarse los homoplatos ligeramente hacia atrás y abrir los hombros y el pecho. La posición neutra define el punto en que la columna descansa sin perder las curvaturas naturales. Una manera sencilla de conseguirla es con una contracción de los glúteos. La barbilla debe estar paralela con el suelo y las orejas deben estar alineadas con los hombros. Finalmente, la cabeza debe estar derecha y con la mirada hacia adelante. Una vez tenemos la postura correcta, es esencial aprender a caminar correctamente antes de introducir los bastones. El cuerpo se apoya sobre el talón, recorre la planta del pie y se impulsa con la punta del pie. El movimiento de los brazos parte siempre de los hombros. El codo no está flexionado, sino que todo el brazo está estirado y relajado. Hay que coordinar el movimiento del brazo con el de la pierna opuesta. La marcha nórdica consiste en añadir unos bastones a la manera de caminar natural, con el objetivo de impulsar a la persona en el sentido de la marcha, redistribuyendo la carga y el trabajo muscular de todo el cuerpo, permitiendo un movimiento más dinámico que proporciona más agilidad. Con las manos en las correas, los bastones cuelgan de las muñecas y se arrastran, sin cogerlos por el mango, y el bastón queda colgando por la correa. Hay que coordinar el movimiento del brazo con el de la pierna opuesta. El brazo se debe balancear hacia adelante y hacia atrás, hasta superar la altura de la pelvis. Con un movimiento de atrás hacia adelante, evitando doblar el codo, el bastón se levanta unos centímetros del suelo. Con las manos en las correas, los bastones cuelgan de las muñecas y se arrastran. Cuando la mano queda delante, se debe plantar el bastón en el suelo y hacer presión suavemente, con tal de coger impulso hacia adelante. Mientras el brazo va hacia atrás, se hace fuerza y el cuerpo se impulsa con los bastones. El bastón se debe mantener siempre en diagonal respecto al suelo. Cuando el bastón llega a la parte de delante, se agarra con el puño cerrado y se vuelve a plantar en el suelo. Una vez la mano superado la pelvis, se abre la palma de la mano para aumentar el recorrido del movimiento. Una vez realizado el tutorial, solo es cuestión de práctica.